Lionel Messi además del golazo que nos dejó este pasado sábado en la final de la Leagues Cup también ha tenido un tremendo gesto que demuestra que el capitán cumple sus funciones tanto dentro como fuera del campo. Antes de la llegada de Messi el capitán del Inter de Miami era de André Jedlin, cuando el partido terminó y antes de la premiación Messi se sacó la cinta del capitán de su brazo y fue en busca de su compañero para entregarle el brazalete. El argentino quiso respetar al ex capitán del equipo y le entregó la cinta para que levante la copa, un brutal gesto que se ha viralizado y que ha llenado de elogios a Messi por su consideración con Jedlin. Por supuesto que el número 2 del Inter de Miami se negó varias veces, no quiso aceptar pero quien le puedes decir no a Messi. El gesto del argentino se concretó cuando le entregaban la copa, el 10 de Miami subía solo para recoger la copa y cuando se la iban a entregar hizo esperar a la persona que le iba a entregar mientras llamaba a alguien, pues se trataba de Jedlin a quien Messi volvía a llamar para que le ayude a llevar la copa. En la premiación el antiguo capitán y el actual capitán del Inter de Miami alzaron la copa, Messi y Jedlin levantaron el primer título de la historia del Inter de Miami. Fusboleros, así ha sido el brutal gesto de compañerismo y capitán de Leo Messi con uno de sus compañeros en la consagración del Inter de Miami en la Leagues Cup. ¡Gracias!